Pantaleón solamente. Bueno, que no estaban en donde la torre y al final aquí donde está la juventud, pues al lado de la Casa de la Cultura. Y aunque son las 12 y 5, pues hay que cantarle al patrono de la langosta. O sea, Pantaleón, venga. Una, me da vergüenza ahora con los chicos que llevan en cajones. Una, dos y tres. El alcalde a Rigoriaga tiene mucha ilustración pues sabe tocar el chistú y un poquito el acordeón. También toca el pandereta y se llama Pantaleón. Todos. Pantaleón, 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 Pantaleón. ¡Ahora sí! ¡Opa!